El cotoriano Es que es muy buena la iniciación del equipo argentino Porque toma la pelota y resuelve rápidamente en función de ataque Aquí lo vemos a Verón Otra vez el jugador hurtado, es el que hizo el primer gol inquito El otro lo había hecho de cabeza montaño Allí estaba la bruja Berti Aquí viene Verón y aquí la tiene el burrito Ortega Intenta Verón, allí está Verón Se le estaba acercando para taparlo Carabalí Se junta permanentemente con Ortega Se viene otra vez Verón Verón en el lateral Ortega, aquí está el burrito y aquí está la brujita Y aquí está otra vez el burrito Qué buen sombrero Ortega, ya no tiene Verón, que viene el burrito Aquí está la bruja Verón Este es Crespo, otra vez Verón Ortega libre, Berti acompaña López llega, López Señores, el balón con Chalá Allí sigue Chalá, baja Verón Gana Verón, la tiene Verón Con él estaba Carabalí Ahora el que llegaba otra vez era Chalá Alinaga, Chalá Está intentando López La tiene Verón Verón, este se mueva el tiro de esquina Va a salir el burrito Ortega Dos contra cuatro Ortega Mirá qué pelota, metió el burrito O sea, burrito Este es el piojo, el piojo, el piojo, sigue el piojo Viene Verón, viene Verón, viene Verón Ah, lo que pasa es que reaccionó Verón Recordemos que en el equipo argentino hay dos jugadores que tienen una amonestación cada una Verón y Ortega El próximo partido es frente a Perú Con Cleber Chalá que aparece por el sector derecho Hurtado viene acompañando por adentro Ya se acerca también Félix Aguinaga Tiene que ser de Roa Noriega ya hizo el indirecto Carabalí Calidad, precio, sabor, bis Montaño está saliendo Tomátenla a Berti ahí Todos los ecuatorianos están en posición defensiva Berti, tomátela Con la Verón Daría Almeida de ahí Con el señor Brujita Señoras y señores ¡La Bruja! Procatante es argentino Aquí tenemos una muy buena visión Se abre Paz Pero él la tiene por afuera En vez del lugar donde estaba Paz Estaba devolviendo a Berti Estaba metiendo otra vez Noriega Por allí estaba alcanzando Aguinaga Tranquiliza el jugador Ayala Ahora Ortega aparece por aquí Este es el burrito Ortega Aquí está Berti ¡Y saludo de guerra! ¡Qué de posibilidades que ha tenido el equipo argentino! Cuando estamos llegando a los 21 Hacia la perfección los dos de punta Se cruzan Va Está por adentro Charalla viene acompañando por la derecha Aquí Ya llega también Aguinaga Junto a Hurtado de los únicos Junta a los dedos Macaya ¡Paz Verón! Empecemos con el pelotazo real Falta sobre Dios López De Noriega Falta Piquete Acomoda y baja Colabora por eso lo tiene el Cholo Sineone Allí está Ortega Señoras y señores El piojo López para Crespo Para Crespo Para Crespo Qué largo el pase Por eso Buscara Aguinaga Marcaba Chamot A vos cinco te quiero hacer Cinco ¿Escuchaste? Cinco Señoras y señores La brujita Verón López Pico López 2-0 Fue el pulsador Gutiérrez Y el seleccionado uruguayo de fútbol Aquí la Argentina 2 Ecuador 0 Ortega Quiso jugar con Sineone Sineone Esa pelota Sigue López Noriega Tiro de esquina hermano Desde el sector izquierdo Brumba del tío López La pelota Sobre el final De este primer capítulo Es del seleccionado argentino Lo tiene mal López lo tiene realmente mal Allí está octuado No pudo Samoyi Puede hallar No era Verón Llega Méndez Allí está Méndez Crespo es el que lo está apurando Se acerca Verón 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 Lo pide el pie con López Lo pide el pie con López Lito se gastó todo en el primer tiempo Rivera No puede Ortega Falta Falta hermano Cobra 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 Empleo protegido Para comprar tranquilo Sumate De todas maneras otra vez Perdiendo la pelota en defensa El jugador Ortega Allí el balón llega para De Sousa Allí está De Sousa Allí estaba anticipando Chamot Carabalí Chamot Bien Chamot Falta de Chamot No dice que sí Intenta Plandón Mendes Plandón es de lo mejor Allí está Verón Venía el chorro señor Venía Tiene esto Salva Ibarra Ibarra Le puso la mano Le puso el brazo Bueno aquí terminamos nosotros Porque metemos la otra reflexión De la jugada Que mi barquero sale La había robado Muy bien el jugador Chamot Yala Vieron No alcanza Este es Ortega Señoras y señores Que bien jugar López Y Noxal Aguinaga Sigue Aguinaga El que lo marca es Almeida Muy bien el jugador Bueno le puso el cuerpo Lo sacó de la cancha Y sigue con la pelota Y la bruja Con la brujita La bruja Papele por favor Muy bien querido Verón con Berti Quiso con Ortega Ahí Randon Lo bucan a Chala Con él está Berti Los que están hoy Fueron convocados En todas las presentaciones De Argentina En las eliminatorias Ellos son El Burrito Ortega Y Huguito Morales Se viene nuevamente El equipo argentino Ferón Verón Noriega Va Simeone Que le gana A Gilson De Sousa Chamot Ayala Perdón era Paz Disculpen ustedes Ortega Simeone Viene nuevamente De Sousa Lo va a enfrentar Nuevamente para el Burrito Ortega Con él está Rivera El Burrito Joya Burrito Verde que está Veritado Y esto va a rever Que se llama Cleber Chalá Es decir Volante por delantero Me parece Enrique Sí más o menos Vamos a ver Porque realmente Chalá no juega A ningún lado Esto ocurrió A los 18 minutos 30 segundos De este segundo tiempo Es la primera modificación Que se introduce En el partido No No Ortega se tira De alguna manera Espec El aliento Para el jugador Por terror Ante aliento Le digo que es un reto ¿No? Volili está Paz No están apretando En el medio Y es un poco A los dos Lo voltearon Y acaba Así ¿No cobró? Sí No molestó De casualidad Verón lo va Conjugar Con Crespo Una nueva imprecisión Por eso salva Rivera Sin ningún tipo De Merota Estaba salvado En el cierre El jugador Rivera Va a insistir La Argentina Con la bruja Verde Ahora con Verón Quintores Central Si pasa Está jugando En el lateral Pero de todas maneras Bueno Aquí lo tomaba Ortega ¿No? Sí fue Muy respetuoso De su opinión Te dijo a Calambrado Que esperé el turno De nuestros compañeros En el campo de juego Y simplemente Se rique su acierto Nada más que eso Pues bien Este es el cabezazo De Crespo Ahora están tratando De armarse atrás Dentro de esa pelota El jugador Ibarda Está preparando Ayala Fue Ayala Y ahora Ortega Verón Acaba de salvarse La selección ecuatoriana Era el tercero Dani Excelente Excelente Lo de Verón Va a salirla Conversando Con Pineda Se viene otro cambio Y otra vez La gente Que no está muy Daño sin infracción Dice el árbitro Hay lateral Para el equipo argentino 43 minutos 35 segundos Del segundo tiempo La Argentina 2 Ecuador 1 Vieron Que le estaba ganando A De la Cruz